Has estado, nos tienes a todos con el corazón partido Alejandro No, pues muy bien, la verdad es que esta última edición de Viña del Mar fue muy bonita, para mi fue muy bonita Te queremos mucho, sabemos que necesitas, te vamos a regalar jabón Popeyes, el jabón del pueblo de Chile, el jabón de los artistas Todas las mujeres de Chile lo quieren para ti, un saludo para el lunes sin falta Bueno, pues para el lunes sin falta ya sabéis, eh, mucho Popeyes Estuve con él, ¿cómo está tu hija? Muy bien, muy guapa Divina, igual que tú, divino, Reggio, Apolino, estupendo Estuve con él, tremendo Alejandro Sá, ¿quién es ella?